Bienvenidos a nuestro Coffee Break, versión paranormal, porque ayer fue martes 13 y aparentemente también el martes 13 le pertenece a eso del más allá. Y hoy nosotros antes en cabina estábamos hablando de personas que aparentemente se han montado, que aparentemente han tenido experiencias que espíritus ajenos entran en su alma y su cuerpo y se apoderan. Y hoy nosotros queremos que tú nos cuentes de esas historias para ver si es verdad, si no, qué ha pasado. Hay tanto así que hoy me estaba diciendo Meg, hay gente que cuando se monta se pega al techo como Spider-Man y yo le digo que no lo creo, que eso no es así. Rick tiene que ver para creer, pero si tú conoces a alguien que le haya pasado esto, o bueno, si te pasó a ti, pues llama. Así es, y llámanos para que en general nos cuente tu experiencia paranormal y vámonos un poco misterioso y ver si tocamos con eso el más allá. También llamen para hablar de fiestas de palo o cualquier cosa así sobrenatural que pasa mucho en nuestro país. Así que seguro has tenido alguna experiencia y queremos saber más. Estamos curiosos. O por ejemplo, perdónme, o por ejemplo, alguna experiencia que hayan tenido con un brujo o con, acá yo conozco aquí, aquí en este país que se brega, como dice usted, se brega bastante con brujerías. Y hay muchas iglesias también que la gente entra y le sacan un sinnúmero de cosas y se monta, o sea, también te pudo haber pasado eso. Oye, hay tantas cosas sobrenaturales. Hay muchos tabú también, hay muchos que tienen su respeto y se entiende, pero bueno, anímense, quizás son las experiencias. Sí, y recuerden que nos pueden mandar también WhatsApp a través del 809-338-1033, pero mientras tanto, en lo que la gente va pensando y se va entrando en el mood, nosotros vamos a contar historias propias de cosas paranormales que hemos hecho y Alain, ponte el cambio de canción, algo. Algo creepy. Así, como creepy, misterioso. Sí. Y yo voy a contar. Ah, Rick, qué pasado. Rick tiene una anécdota. Me pasó recién. Y no es tan paranormal, pero es ese sentimiento de que tú decías que va de temprano a la 10, y de repente a la 2, tú te despiertas y tú sientes como un miedo, que tú dices, ¿dónde salió este miedo? Pero esto es desde que tú empezaste a ver películas de miedo, recientemente. Sí, claro. Ah, bueno. De ahí es que salió. ¿De dónde salís? No, pero fue como algo pesado. Subliminal. Como si esas personas que yo he visto en mi película de miedo, que sí. Te acompaña. La muchacha endemoniada estaba ahí. Estaba presente. Que sí, ya estaba ahí. Pero se vio una película de miedo. Que sí. La, ¿cómo se dice? Una persona que se va a casa. La novia, la futura novia. Bride. ¿Cómo se dice? Bride. Black bride. La novia negra. Pero más que eso. ¿Se comprometiste como prometida? Sí, la comprometida con el vestido negro. Los cambios insidiosamente que estoy hablando. Y yo me empecé ahí a sentir, cerraba los ojos, pero me daba como calofrido de repente y sentía como que los espíritus estaban viéndome. ¿Y tú sabes qué yo hice? ¿Qué? Me dije, está bien, vamos a confrontarlo. Ajá. Y mi mente me puse a confrontarlo a cada uno y lo veía así. Pero estaba despierto. ¿Y no prendiste la luz? No, no prendiste la luz. Yo hubiera prendido esa luz más rápido. Yo, güey, ya se fueron. Es que la oscuridad es una cosa. A mí me pasó eso de Rix, pero me pasó siempre películas de terror, ¿eh? Ah. Me pasó que yo me levanté. Me ha pasado un par de veces que me levanto, no mucho, pero me ha pasado que parece que son las energías y me asusto. Porque siento algo y me asusto. Y me levanto asustado, que quizás era como una introducción de una pesadilla, pero no llegué a soñarlo. O sea. Lo siento como real. Como que en el momento me pasa una vibra rara, me levanto y esa energía, me levanta esa energía. Y después sigo durmiendo con un poco de asustado, pues duermo. Pero me ha pasado. Hay gente mucho más susceptible a ese tipo de energía. Me ha pasado. 0-9-3-3-8-103-3. Tenemos una llamada para que alguien nos cuente sobre su experiencia paranormal. A ver. Y si alguien sabe si es verdad que se pegan en el techo y lo ha visto, por favor. Sí, por favor, cuéntenle a Rix. ¿Hola? 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 ¿Con quién hablamos? Rosalí. Rosalí. Hola de nuevo. Bienvenida a este momento oscuro del programa. No dark. Un poquito dark. Cuéntanos, ¿has tenido experiencias paranormales o conoces de alguien que haya tenido? Bueno, no estoy llamando paranormal porque no estoy segura. Sí, pero a veces he sentido que se me sientan en la cama cuando estoy durmiendo. Eso es una experiencia. Despertar, siento como, ok, me pongo a investigar si porque se emblo la tierra o algo, tú sabes, porque no, pero ha sido muy extraño. No sé si es un sueño, pero lo he sentido ya en varios momentos. Bueno, quizás se sienta alguien. Bueno, puede ser algo, no sé. Están haciendo compañía sutilmente, pues se sienta. Sí, tal vez está empezando una relación de contacto. Dicen que hay espíritu que vive en casas. Claro. Y si más, si se murieron ahí. Claro, tú estás como segura. ¿Por qué tú estás tan segura? Porque yo he investigado demasiado sobre el asunto y hay gente que no, y que yo tengo que ver para creer todo en el mundo. Incosible. No, pero independiente. Y aunque yo no lo viva, no significa que no existe, ¿entiendes? ¿Otú has tenido experiencias paranormales? No. Yo no sé si yo lo definiría como paranormales, pero sí, experiencias raras. Pero sí, experiencias raras. Bueno, paranormales, todo lo que no es normal ante los ojos de nosotros. Exacto. Lo que pasa es que para cada quien tiene su espectro de lo que es realidad. Sí, quizás. A dónde, tu mocha, entonces es para todo el mundo diferente. Pero, hay otra llamadita. Con otra llamadita, estamos ahora conversando sobre lo paranormal. Y si alguien sabe si es verdad que se pegan en el techo cuando están montados, que me cuenten, por favor. Aló, buenas. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Inés. Inés. Hola, Inés. Bienvenida, bienvenida, queremos saber. Inés, ¿has tenido experiencias paranormales? Sí, un montón. ¡Oh! Esa es la persona que estamos esperando. Ella es la familia mía. Qué bueno que llamaste, cuéntanos. Cuéntanos, Inés. Bueno, la última que tuve fue parálisis del sueño, lo cual es bien terrorífico para el que lo ha sufrido. Estamos hablando de eso. Yo lo he visto. El parálisis del sueño, cuando tú te despiertas o tu cerebro, parte de tu cerebro, te despiertas y tú sientes que no puedes mover el cuerpo. ¡Qué batría! A mí me pasó que yo estaba durmiendo boca abajo y yo vivo prácticamente sola, vamos a decir. Y, pues, yo me desperté y estaba mirando hacia la ventana y yo sentí como que alguien se me subía encima del cuerpo. ¡Uy, qué sensación! ¡No! ¡Wow! Y a las siete de la mañana, cuando sonó el despertador, yo me levanté para mi pierna. ¡Ay! Y me quedo así. Y ven acá, ¿has hablado con personas que le han pasado cosas similares? ¿Se fue, Inés? Se fue, Inés. Yo creo que la asustamos. Yo creo que se asustamos. Alaini, tu culpa. 809-338-1033. Estamos hablando de experiencias paranormales. Se fue, Inés. Si hay algún espíritu entrado o lo que sea, cualquier experiencia paranormal. Cuéntanos a nosotros. A propósito de que ayer fue martes 13 y aparentemente ese día es... Rato. Miterioso. A los buenas. Hello, buenas. Hello, buenas. ¿Por qué hablamos? Habla Mauricio. Primero, a veces se llama. Bienvenido, Mauricio. Mauricio, bienvenido. Y qué buen tema, toca a justo elegir. Tienes oyentes del programa todos los días. Gracias, Mauricio. Gracias. Qué bueno que te animaste a llamar. Sí, realmente con ese tema yo tengo un poco de sentimientos encontrados. Porque no soy tan creyente, que digamos. Pero últimamente me pasó algo que sí me puso a dudar muchísimo. Y para resumir el cuento, yo vivo literalmente solo. Entonces... Y un perrito, nada, ni una mascota, nada, cero. ¿Eh? No tenés perro, nada, nada. Eso sí ven, eso sí ven. Nada. Lo único que vivo en mi casa soy yo y una planta. Oh, guau. Está solo. Y una planta. Entonces, el dueño del edificio era un señor mayor realmente. Y él siempre me peleaba porque yo dejaba la llave de la ducha y del patio, la dejaba abierta por largo periodo de tiempo. Y pues resulta ser que un día el señor subió a la tercera donde yo vivo a reparar algo justamente en mi terraza. Y el señor se cayó y murió. Hace un año, más o menos, más o menos de tres meses. Y de hace más o menos un mes me ha pasado que cuando yo voy a fregar o voy a hacer algo con las llaves, que la dejo abierta, de repente se me cierran. ¿Qué? Mortal, mortal. Te está contactando el señor. Me encanta que yo siempre buscan... Me encanta Magrito Mortal, sí, sí. Claro, es que a mí me encanta todo esto. Es como una movie. Yo lo investigo mucho y me encanta. O sea, la forma que tiene... Yo le veo el lago bueno y yo digo que me está ayudando a economizar el agua. ¡Ay! Te está diciendo cuida el agua cerrada porque ya está demasiado ya. El tinaco. Bueno, gracias por la llamada. Qué buen aporte. Gracias, Mauricio. Sí. Sí. 809-338-1033. La gente se está animando para conversar sobre lo paranormal. Aló. Aló, buenas. Buenos días. Hola. Buenos días. Gracias. Buen día, buen día. Obviamente muy contento, feliz, alegre. Nada me quita mi alegría. Amén, amén, amén. Cuéntanos. ¿Con quién hablamos? Bueno, mi nombre es... Me conoce como Bustín. ¡Ah! ¡Bustín! ¡Claro! ¡Claro, Bustín! ¿Qué le va a decir? ¿Felicidad? ¿Perdón? Felicidad te vamos a decir aquí. Gracias, gracias. A ver. Realmente lo que le voy a decir... Creo, creo. Realmente, si hay cosas malas, hay cosas buenas. Ese es mi punto de vista. Realmente las cosas que me pasan, las tomo como positivas porque sé que para algo bueno, trato de esquivar lo que es malo. Entonces, en cuanto a eso, puede ser que... Ustedes saben que perdí a mi pareja hace dos años, tres. Vivo solo. Pero realmente una noche en la madrugada me despierto y veo el espejo que me quedé enfrente y me pareció ver la celuleta de ella. Oh, Dios. No le digo que no me asusté, claro, pues sí, claro. Sí. Pero después del susto, como que me senté en la cama, me quedé mirando al espejo y reflexioné y dije, bueno, por algún motivo se apareció ahí y si no se apareció fue que estaba pensando en ella y la reflejé en el espejo, pero realmente sí sentí su presencia. Ah, wow. Y otra fue... Hay otra que... Mi primera pareja, que fue la madre de mis hijos, ya tiene varios años, mis hijos y yo tenemos una pequeña discusión y de repente tengo un sueño que voy por una acera y en esa acera viene en la calle un carro y dobla y era ella manejando. Realmente yo busco una persona, ustedes saben que hay personas como que arreglan sueños. Yo realmente no creo eso. Yo mismo me hago mis conclusiones y lo desinterpreto. Pero para mí fue que ella me dio a entender que ya ella está tranquila, que ya estamos hablando, estamos reunidos como familia de nuevo. Qué bueno. Ay, wow. Sí, mira, los sueños de los que he leído tienen mucha profundidad y hay veces que se confirma que el espíritu te pudo haber contactado por un sueño también. O la subconciencia, o sea, de la otra persona. Hay muchas teorías, pero los sueños son poderosos. 809-338-1033. Hoy estamos hablando de lo paranormal. Y queremos saber tu opinión. Hay alguien en línea. Hey. Buenos días, chicos. ¿Cómo estás? Hey, a ver. Oh, my God. Ameth, eres tú. Spooky. Sí, soy yo. Ameth, en the house. ¿Qué ha pasado en tu house? Cuéntanos. A mí me han pasado cosas extrañas. No que me den miedo, pero sí extrañas. Tú sabes que hace mucho, 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 mucho tiempo, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía la costumbre de llegar a casa muy tarde y quedarme avanzando tareas. Pues, por lo general, me quedaba en la sala tirado porque como que me sentía más cómodo ahí. Y me pasaba mucho que me quedaba dormido. A mi papá no le gustaba porque le decía que yo me quedaba ahí en la sala jondeado y que después tenía que salir a recoger. Ajá. Pues, en una ocasión yo me despierto, me pasó eso, me despierto como a las cuatro y pico de la mañana con mucha sed y voy a la cocina a tomar agua. Yo abro la nevera, saco el arroz y cuando me estoy sirviendo el agua, yo me desperté y yo estaba en la sala. ¿Qué? Exactamente, así mismo me quedé. Yo entonces yo dije, wow, qué sueño más raro porque para mí fue muy vívido el hecho de que yo me paré del sofá y me moví a la cocina a tomar agua. ¿Cómo que se teletransportó? Fue una cosa rara, pero como yo me desperté en la sala y estaba durmiendo, yo dije, no, fue un sueño. Igual me paré a la cocina y dije, déjame aprovechar y a tomar agua. O cuando yo fui, la puerta de la nevera estaba abierta y el arroz estaba... No. O sea que fue real. Ay, Jesús. Bueno, amén. Y ya solo yo no sé qué pasó. Ahí pasó algo extraño definitivamente. Wow, es un buen clip así cinematográfico. ¡Oh, spooky! Oye, Alan, tú eres una persona que ha vivido cosas, que supuestamente alguien bien cercano a ti ve gente muerta y ese tipo de cosas. Eso me ha seguido a mí la vida. Yo lo entiendo. Cuéntanos un poquito de tus experiencias. Hubo una que le pasó a mami, que fue parecida a la de la parálisis del sueño. Pero la diferencia de eso es que tú cuando alguien se te sienta en la cama, tú sientes que la cama se te hunde. O sea, pues si te da una parálisis, te paralizas tú, pero de ahí no pasa. Pero a mami le pasó que estaba durmiendo boca abajo y ella sintió que alguien se le sentó en la cama porque la cama se hundió. Y ella dijo, di que... Y cuando ella intentó como voltearse para ver, como que algo la agarró y no la dejaba ver. Y según lo que ella me contó, ella se estaba como asfixiando. Y yo... Y ya di que cuando estaba perdiendo el conocimiento, como que ella vio como una sombra que se estaba alejando. Y ahí sí se pudo mover, pero estaba como muy débil para como poder pararse para eso. Y al otro día me pasó que me jalaron la sábana. O sea, yo tuve como una serie de pesadillas. Y yo como que me desperté como medio asurado. Como que, mira, sudado. Como parece que me están cayendo atrás de mí. Sí, sí, insultado. Pero yo lo que dije fue, eso son pesadillas. No me aseguro, vi muchas películas de terror. Pero cuando yo me fui a arropar, ya despierto, me jalaron la sábana y la sábana llegó a nivel de la puerta de la habitación. Que son como 10 pies de distancia. Y yo dije, ¿a quién con qué está pasando algo? Y nada, me puse a orar, güey. Me paniqué. También yo tenía una persona que... Ay, voy a sacar más. También tenía una ex que veía muerto, así de que literal. Que le pasaban por al lado y ella se friqueaba y decía de que... Sí, yo conozco gente que le ha pasado eso también. No tengo a nadie que se pegue como Spider-Man. ¿No has escuchado eso? No, porque yo creo que esos son casos ya muy extremos. Lo que pasa es que no se ven tal vez tanto en nuestros alrededores. Pero en otros alrededores del país sí se ve más. Claro, y no es lo que pasa todos los días. Bueno, vamos a ir concluyendo esta Coffee Break Paranormal con esta llamada. Última llamada, a ver. Hello. Sí, buen día. Buen día. ¿Con quién vamos? Con Jan Jorge, por fin. Primera vez. ¡Ay, querido Jan Jorge! ¡Ay, está muy bien! Con este tema te introducimos. Qué alegría escucharte. Bienvenido oficialmente a la familia de The Morning B. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes, chicos? Qué bueno, aquí, 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 con las luces apagadas. Un poco scary, scary. Ah, ustedes son guapos. ¡Oh! Amén, damosse acá. No, lo bueno es que son las 8 y 47, por eso estamos más tranquilos. Pero... Ay, ahorita vamos a sacar la jubica. ¡Uy! Jan, cuéntanos. Eh, chicos, yo no sé si ustedes han escuchado que las 3 de la mañana es como que una hora que salen los espíritus, ¿cierto? Sí, sí, correcto, correcto. Yo no sabía mucho de eso. 3 y 15 para hacer examen. ¿En serio? ¿Yo no estaba hablando? Mira. Sí. Yo me acuerdo una vez que yo estaba un día en el colegio, yo era joven, y me levanto justamente a las 3 y 33 de la mañana, 3, 3, 3. ¡Oh, my God! Y yo digo, son las 3 y 33 de la mañana, lo digo, porque estaba consciente de eso, son las 3 y 33. Me baño, diciendo, son las 3 y 33 de la mañana. ¡Uy! Me cambié, diciendo, son las 3 y 33 de la mañana, y llegué a mi colegio a las 3 y, o sea, casi a las 4 de la mañana, porque yo vivía cerca del colegio, o sea, yo normalmente me iba caminando, pero cuando llego al colegio, que estoy cambiado, bañado y todo, es que yo vengo y digo, pero ven acá, yo me levanté a las 3 y 33 de la mañana, tuve que volver otra vez para mi casa, y se ponía ahí con Buda y dormía otra vez como que por el susto de yo haberme levantado, haber salido caminando de madrugada, y nada, para mí esto ha sido como que lo más extraño, lo más extraño. ¡Qué locura! O sea, como hipnotizado. ¡Qué random, sí! Como hipnotizado, sí. Pero, en cierto modo, porque tal vez se me hubiesen dicho, bueno, tal vez tú creías que eran las 8 o las 7 de la mañana, pero yo lo decía, son las 3 y 33. Exacto, varias veces. 3 y 33. Bueno, hay que abrir los ojos, ¿eh? Cuando eso pasa, hay que abrir los ojos a ver qué mensaje puede estar mandando, qué espíritu o qué ser. Tal vez lo número de la lotería. Sí. También. Wow, wow, qué loco. Gracias, Jan Jorge, por tu llamada. Y, bueno, señores, de aquí las experiencias paranormales. Sí, se han sumado, han contado sus experiencias, que obviamente fueron a su nivel, pero fueron paranormales. Un fact de las 3 de la mañana es que la hora inversa a la hora que se dice que murió Jesús, entonces, como eso fue un momento como muy sublime, muy celestial, la inversa esa, que son las 3 de la mañana, está como la oscuridad en su mayor esplendor ahí, entonces. Es un rhyme. Bueno, a mí me ha pasado, las sensaciones que tuve fueron de madrugada, no me acuerdo la hora, pero fueron, sí, de madrugada. Nunca miré la hora. Y yo sé, ¿sabes qué? A veces creo que me estaba pensando eso, si miraba la hora. No, 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 no. Bueno. Con las dudas. Sí, no sé. Señores, hasta aquí el Coffee Break. Muchas gracias a todos que participaron con nosotros o que están simplemente en sintonía. Nosotros felices de que formen parte de esta conversación. Cuando regresemos, vamos con el Molino Deportivo, con el Sports Beat. Eso es. Y vamos a tener una encuesta de Pelé o Maradona. O Maradona, qué pelea, qué pelea. Vayan en las redes a TMB133 para que voten quién es mejor en tu opinión, Pelé o Maradona. A uno lo llaman el rey del fútbol, a otro la mano de Dios. ¡Guau! Decir cuál de los dos es el mejor es muy complicado, ya que en esto del fútbol no solo funcionan los números, sino también la ficción. Cada uno de ellos.